En lo personal, no solo son tres puntos, es por todo lo que hemos dejado de hacer el torneo, porque todavía tenemos esperanzas de calificar, porque la afición exige resultados, exige no perder contra Atlas, por el orgullo, por todo lo que ha vivido Chivas en este torneo, tenemos que dar la cara, y en lo personal, por todo lo que ha pasado, creo que lo tomaré así, con esa gran responsabilidad, sabiendo que ganando el equipo puede encontrar otra vez el camino positivo, y estamos trabajando muy fuerte, créeme, entonces se juega mucho más que tres puntos. Obviamente él se maneja de la manera que más le convenga a él y a su equipo, obviamente lo conozco de muchos años, y bueno, ya sé, cuando hay unos partidos importantes, él juega su papel, entonces es un gran entrenador, por algo tiene al Atlas salvado, a pesar de que nos conocía bastante bien, había partidos en donde le sorprendía lo que hacíamos cuando él no se lo esperaba, entonces yo creo que con la motivación que tenemos y la responsabilidad que tenemos para el sábado, tenemos que hacer eso y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!